Este es un encuentro multisectorial que está reuniendo una cantidad muy importante de organizaciones de todo tipo, organizaciones de base, organizaciones técnicas, académicos, militantes, etc. Y el objetivo central es pensar entre todos, construir colectivamente una propuesta de hábitat de cara a la situación actual, a cómo viene empeorando la situación actual y por lo tanto poder tener respuestas de ese tipo, respuestas colectivas, respuestas masivas. El hábitat es un concepto muy amplio o que promueve y presenta una idea de acceso muy amplio a un conjunto de derechos y creo que un poco este debate que estamos desarrollando ahora y la jornada de mañana tiene que ver con poder pensar entonces el hábitat en sintonía de este contexto histórico y político. No es la solución dejar a la gente en la calle, no es la solución desalojar cuando se puede construir una solución superadora y mejor. Que hay que superar la mirada atomizada del territorio, la mirada darwinista del territorio, que es que las ciudades que pueden son triunfadoras, competitivas, y las ciudades que no pueden, no tienen esos recursos, se quedan fuera del renglón. Ya el concepto de hábitat implica pensar eso, pensar el acceso a la ciudad, pensarla en términos del acceso a la vivienda, pero también a una ciudad, a una vivienda que incluya escuela, centro de salud, hospital. Y lo que hace falta es vincular, unir, volver a dialogar en conjunto, como es esto y sobre todo poder construir mucho más desde la base. ¿Qué política urbana tenemos? ¿Qué política de hábitat y de desarrollo urbano tenemos a nivel nacional? No hay construcción de vivienda social, no hay en general generación de formas alternativas. Y pensar desde el hábitat es pensar también en cómo se construye el acceso social, en cómo se construye una comunidad crítica, una comunidad que pueda también ser soberana.